¿Qué es la investigación? ¿Qué es la investigación? Estaba grabada la información, o sea, era muy enriquecedor para la investigación porque la veías, contaba con los subtítulos, lo descifrabas, sacabas tus propias categorías de investigación, lo pasabas al Atlas TII y ya todo eso te iba dando eso junto con la documentación de investigaciones previas que se habían hecho, ya podías hacer el cruce de esa información o llegabas también a la saturación de la información. Entonces ya podías ver cuál era la deficiencia del chico o en qué le había apoyado cierta didáctica que habías aplicado. Es muy importante, es muy importante precisamente hablando del ingeniero global, porque el ingeniero va a traspasar fronteras. Yo soy ética y como les he dicho, ustedes tienen que tolerar. A lo mejor no voy a compartir la ideología, pero voy a aprender algo que es muy importante, es el respeto y la tolerancia. Entonces yo creo que desde que la universidad introdujo lo que era la formación general universitaria de aquellos entonces, era muy importante para que precisamente a lo que yo he leído, eso se introdujo porque la Universidad para la Internacionalización buscaba y decía, a ver, ¿qué es lo que le falta? ¿Qué decían los organismos? Ah, tenía la parte teórica, la parte práctica, ¿dónde estaba la parte humanística? Entonces la parte humanística sí es importante y más porque no es nuestro, lo dice la UNESCO, lo dice la OIT, lo dicen diferentes partes. Es muy enriquecedor investigar sobre el comportamiento humano, sobre el comportamiento del ser humano porque es muy subjetivo, ¿sí? Pero también el poder darle las herramientas a los estudiantes, el poder sacar esa parte de ellos interna, complementar muy bien esa formación con una cultura general, con valores, ¿sí? Con ética. El que un estudiante contribuya a un proyecto de investigación es muy enriquecedor para ambas partes, para el investigador porque va también a aprender del estudiante, porque el investigador va a guiarlo, pero el estudiante va a enriquecer, va a ampliar su campo y va a enamorarse de la investigación. Hay ocasiones que el estudiante cree que ya al haber terminado una licenciatura, ahí queda. Y no, el posgrado, el contribuir en proyectos de industria, en los proyectos que se requieren, que impacten socialmente, realmente creo que esa es una contribución hacia la sociedad y hacia su alma materna. Para mí la Universidad Autónoma de Nuevo León representa todo porque he hecho mi carrera aquí, he tenido todo el apoyo de la universidad para la asistencia a congresos, para el desarrollo de mi investigación, para ir creciendo profesionalmente y me ha dado la oportunidad de estar creciendo tanto administrativa como académicamente. Dentro de todo esto, poco o mucho he contribuido a la universidad. Yo me siento muy orgullosa de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por las personas que forman parte de aquí, por mis pares, por las instalaciones, por los estudiantes. La Universidad Autónoma de Nuevo León